Reserva animal, prohibido cazar Eso es, acércate gatito Ah, es una belleza, pagarán bien por él Esto cada vez es más fácil Sí, vete ya en tu auto clásico Esperen ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, boss? ¿Y ahora qué? ¡Ay, qué pasa, ya abajo! No quiero ver, ¿alguien puede taparme los ojos? Oh, no, se llevó a Woody ¿Qué? Llevarse a Woody es ilegal ¡Rápido, ha ganado! ¡Esta sí es una super party! Llevarse, ya lo tengo ¡Buena, Benzoni! ¡Hole, Kate! ¡Hole, Kate! ¡Hole, Kate! ¡No, no, no! ¡Hole, Kate! ¡Foss! ¡Tras él, boss! ¡No! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Sthose! ¡No, no, no! ¡No, no, ni! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Tú? ¡Ay, gracias! ¡Lo tengo! ¡No, yo lo tengo! ¡No, yo lo tengo! Tú vendrás conmigo ¡Quítame las manos encima! ¡No te preocupes! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Encuéntrame! ¡Ahhh! ¡Sara! ¡Cuéntame! ¡Ahhh! ¡Ahhh!